Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Aducesar, rindo homenaje póstumo a Luisa Fernanda Ospina Madero, miembro del Comité Ejecutivo de FECODE, brillante dirigente de análisis claro y coherente con el don de la palabra, mujer íntegra, mujer íntegra que deja un legado imperecero, luchar por mejores condiciones de vida para todos, especialmente para el Magisterio. Gremio al que llegó como docente de inglés, a través del Decreto Ley 1278, desde el momento que recibió la posta, defendió con pasión el derecho que tienen los niños, niñas y jóvenes de nuestra patria a una educación pública y gratuita, pero también la defensa de la dignificación docente. Desde la Asociación de Educadores del Cesar, queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a su queridísima familia y amigos, al Polo Democrático Alternativo, al equipo de trabajo de tribuna magisterial a nivel nacional y regional, al MOIR y a todo el Magisterio de Colombia, especialmente a integrantes de nuestra filial hermana ZUTEC, donde Luisa Fernanda Ospina Madera inició su actividad sindical y fue elegida como presidenta hasta cuando llegó a desempeñarse en la Secretaría de Asuntos Internacionales de PECODE. Sus magistrales intervenciones, siempre contundentes, se centraban en la defensa de la soberanía nacional y los derechos del Magisterio. Paz en su tumba. Sobre los cursos de formación de la Tercera Corte de la SDF, en el mes de mayo, fue publicada la lista de los 8 mil docentes que potencialmente serán beneficiarios de los cursos de formación. Sin embargo, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación Nacional, haciendo caso omiso a la Comisión de Implementación, especialmente en el tema de los cursos, ha utilizado la pandemia del COVID-19 para dilatar el proceso y los tiempos para no permitir el ascenso de los maestros colombianos. Hasta el momento, no ha sido posible concertar el decreto y el cronograma, el cual permita avanzar con el proceso de oferta de universidades, trámites de inscripción e inicio de los respectivos cursos. ADU-CESAR exige al Gobierno Nacional asuma su responsabilidad con los maestros del Departamento del CESAR, de Valleupar y de toda Colombia y establezca la normatividad requerida para dar inicio al curso pedagógico en este segundo semestre del 2020. No más dilación del proceso, argumentando razones presupuestales. Primero, la salud y educación. Sobre el regreso a clases presenciales en el modelo de alternancia, según lo informado por el Ministerio de Educación Nacional, 34 Secretarías de Educación están listas para iniciar la alternancia. Estas están ubicadas en municipios y comunidades indígenas sin COVID-19, con bajo contagio. Esto es indignante, iniciando por Valleupar y todo el Departamento del CESAR. ¿Qué cifras o informes sobre la evolución de la pandemia leerá el Ministerio de Educación Nacional? Frente a la alternancia, seguiremos las orientaciones de FECODE de la desobediencia civil, la cual está más que motivada y argumentada y consiste en la no asistencia de ningún docente a las instituciones educativas y seguir realizando el trabajo desde casa. Seguiremos defendiendo la vida de nuestros maestros, de nuestros estudiantes, padres de familia, administrativos y comunidad en general. La vida es un derecho fundamental y la salud en conexidad con la integridad personal. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. La actualidad es laboral, la presenta un directivo de la CUT. Un saludo fraterno a todos los trabajadores y trabajadoras del Departamento del CESAR. La Central Unitaria de Trabajadores ha venido haciendo reuniones virtuales con diferentes estamentos de la parte de la sociedad. En este caso, hicimos reunión del Comité Ejecutivo de la Central, al igual que con los presidentes de cada una de las subdirectivas a nivel nacional. Y en la final de la semana, con la bancada alternativa, en donde hemos venido trabajando en pos de socializar y de presentar el pliego de emergencia que fue consensuado a nivel del Comité de Paro. Este pliego de emergencia contiene aspectos fundamentales que creemos que son propios del momento que estamos viviendo. Básicamente tiene seis puntos consensuados, que son el primer punto que tiene que ver con la salud, en donde el gobierno nacional debe atender las necesidades de los trabajadores de la salud y plantear y reconocer a estos el derecho que tienen a recibir el salario como debe ser y de igual manera aportar recursos para fortalecer el sistema de salud a nivel nacional. Ese es uno de los elementos que nosotros hemos venido planteando al gobierno nacional y que se requiere que se atienda con urgencia todas las necesidades de los trabajadores y trabajadoras del sector salud. En segundo lugar, hemos planteado la posibilidad de una renta básica e incluso de llevarlo al Congreso de la República para que se convierta en ley. Esta renta básica consiste en garantizarle a 9.5 millones de colombianos y colombianas un salario mínimo que garantice las condiciones mínimas para resolver la problemática que se ha presentado con esta emergencia en cuanto a la pandemia que se ha venido dando en Colombia. El tercer punto es relacionado con la parte de la educación donde las universidades del país deben garantizar matrícula cero es decir que esto permitiría que los estudiantes de las universidades tengan la posibilidad de continuar el estudio durante el segundo semestre y evitar una salida realmente de muchos estudiantes porque no están en condiciones de mantener lo económico en lo referente a los estudios de este segundo semestre. En tercer lugar o en cuarto lugar está lo referente a la parte de la producción donde el gobierno nacional debe garantizar los recursos a los pequeños empresarios al igual que a los empresarios medianos en el país y garantizar la producción agrícola dándole realmente apoyo a los trabajadores del sector rural al igual que a los indígenas y los otros sectores minoritarios en el país. En quinto lugar está lo referente al derecho que tienen las mujeres y las demás diversidad sexual de que se les reconozca sus derechos y además no se les siga violando como hoy viene ocurriendo incluso por parte de los sectores militares y mucho más allá al igual que a las campesinas. Nosotros consideramos que se debe establecer una garantía por parte del Estado y en este caso del gobierno nacional para que no se siga la violación de los derechos de las mujeres y de las minorías a nivel nacional. Y por último que el gobierno nacional derogue una cantidad de decretos que fueron emitidos por la emergencia que se ha presentado más de 150 decretos donde muchos violan los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de igual manera permiten e incluso que se vendan algunos bienes del Estado. Eso es lo que nosotros hemos venido planteando y vamos a promocionar en el transcurso de este fin de semana, el 20 de julio en el Congreso de la República con la bancada alternativa presentar muchos de estos puntos como proyecto de ley al Congreso de la República. Muchísimas gracias y buenos días. Les presentamos a nuestro invitado especial Colegas del Departamento del Cesar y en especial los del municipio de Curumaní y comunidad en general En esta oportunidad, en medio del confinamiento quiero expresar mi punto de vista de forma respetuosa el mal servicio que queda al descubierto con esta pandemia en materia de salud y por supuesto el magisterio no es la excepción hoy solamente nos brindan el servicio de teleconsulta y sabemos y entendemos por los momentos que atraviesa el gobierno en medio de la crisis pero también exigimos a las prestadoras de servicio que cumplan con lo pactado en el pliego y es así como exigimos hoy a la prestadora de servicio Huellas de Paz que cumpla con todos los mecanismos de bioseguridad y pueda brindar los servicios como laboratorio y citas especializadas que hoy el magisterio de Curumaní el magisterio del departamento lo amerita Por otra parte, queremos rechazar rotundamente la posición que tiene el gobierno en cabeza de su ministra de volver a las clases en su modelo de alternancia el primero de agosto Creemos y estamos convencidos que no hay las condiciones de bioseguridad para que los estudiantes del grado 10 y 11 vuelvan a las aulas FECODE, ADU CESAR frente a eso que ha dicho estamos dispuestos de entrar a las aulas pero siempre y cuando existan las condiciones básicas y necesarias para tener a nuestros jóvenes dentro de las aulas Por esta razón FECODE, ADU CESAR rechaza rotundamente y dice no a la alternancia Creemos que en vez de invertir esos recursos por favor inviértanos en la virtualidad que si bien es cierto hoy contamos con un 60% de la población sin conectividad pueden esos recursos que se van a invertir en la bioseguridad fortalecer el sistema y la virtualidad Compañeros hoy creemos que la posición de FECODE ha sido la más acertada en aplicar la desobediencia en vez de que el modelo insista esta ministra de llevar a los estudiantes del grado 10 y 11 a las aulas A ustedes un cordial saludo un abrazo y bendiciones ADU CESAR Vela por la defensa de los docentes La Alcaldía de Beidupar anunció que en las instituciones educativas de la ciudad no se implementará el modelo de alternancia es decir que los estudiantes durante el 2020 continuarán con clases de manera virtual Para tomar esta decisión la administración de Beidupar asegura haber tenido en cuenta los siguientes parámetros ubicación geográfica de las instituciones educativas las instalaciones físicas el porcentaje de contagio en las zonas el número de estudiantes los acudientes de los grados 9, 10 y 11 entre otras De acuerdo con el diagnóstico realizado por la Secretaría de Educación donde se adelantaron visitas a las instituciones educativas oficiales y no oficiales donde tuvimos la participación de los padres de familia de los estudiantes y de los rectores hemos tomado la decisión de que no se implementará el proceso de alternancia en Beidupar por consiguiente el proceso educativo continuará flexible y virtual todas estas decisiones son tomadas pensando en el bienestar de la comunidad educativa Por su parte el Secretario de Educación Municipal manifestó Teniendo en cuenta pues algunos factores fundamentales como las mismas características institucionales que tenemos en cada una de ellas aquellos servicios sanitarios todos aquellos componentes que hacen parte de los que prestan el servicio al interior de ellas las instalaciones físicas los docentes que tenemos nosotros pues cuentan con un nivel avanzado de edad eso no permite el retorno de estos docentes a las instituciones la misma evolución de la pandemia en las distintas partes del municipio de Beidupar ya sea en la zona norte en la zona centro en la zona sur incluyendo la zona rural Aducesar vela por la defensa de los docentes Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos cordial invitación para una nueva oportunidad gracias por la atención Presentamos Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes de los docentes Aducesar Somos Todos untu